Buenas noches señoras y señores, muchas gracias. Con esta música, la bella durmiente de Tchaikovsky, despedimos al año viejo. En 1992 ha sido un año lleno de grandes acontecimientos para España y también para mí porque ha supuesto el reencuentro con todos ustedes. Y juntos vamos a recibir al año nuevo. Ahora yo quiero recibir a mi amigo, Paco Calonge. Hola. ¿Cómo estamos elegantes Paco? Buenas noches. Hombre, es una noche para eso, para estar elegante. Seguro que sí, cómo no, fantástico. Tú eres supersticioso, ¿tienes algo para invocar la buena suerte? Yo no soy supersticioso porque me da mala suerte. Ah, entonces me parece muy bien. Y, digo, ¿haces algo para invocar la buena suerte en el año nuevo? Para que me vaya bien a mí el año nuevo. Sí. Bueno, hay gente que tiene manías, ¿no? Hay gente que a lo mejor esta noche pues no lleva ropa interior, ¿no? No, o la lleva roja. O la lleva roja, ¿no? Sí. Yo, para que me da buena suerte, además me ha ido muy bien, es rodearme siempre de gente maravillosa, ¿no? Cuando estás rodeado de gente con buena voluntad y maravillosa, siempre te va bien. Por eso yo estoy siempre a tu lado. ¡Qué cariño! Muchas gracias y una suerte magnífica por el 1993. Igualmente, a todo el mundo, pero... Yo, me dejas que... Cuenta, cuenta. Me dejas que diga algo, ¿no? ¿Cómo no? Estoy aquí... Porque esta noche se celebra mucho, ¿no? Con Cava, ¿no? Y todo el mundo brilando, ¿no? Sí, sí. Pero cuidado no se pase nadie, porque una vez un señor, en plenas fallas, en Valencia, en Trombar, con un gorro de los que esta noche se gastan, matasueras, con una taja como un piano, y le dice al camarero, ¡Camarero, feliz año nuevo! Dice el camarero, ¡Qué feliz año nuevo, si estamos en marzo! Y dice, ¡Joder, mi mujer, cuando llegue a casa! ¡Por qué sé! ¡Toma, que cuidado! Bueno, feliz año nuevo a ti y, bueno, a todos nuestros amigas. Igualmente. Muchas gracias, Paco. Nos vemos después. El 1993 es un...